¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Famous Close-Up y les cuento que justamente este tema de Sasha Sokol sigue dando de qué hablar porque precisamente desde que ella hizo esta fuerte denuncia en contra del productor Luis de Llano, pues varios famosos han salido de alguna forma a mostrar su postura en torno a este caso y una de las que estuvo reaccionando a este tema fue Lucero. Lucero estuvo entonces reconociendo que su mamá fue una parte muy pero muy importante para ella para que justamente ella no viviera ningún tipo de acrimonía, ningún tipo de irregularidad cuando ella era una niña y comenzaba en el mundo del entretenimiento. Y es que justamente ustedes saben muy bien que la mamá de Lucero, Doña Lucero León, siempre estuvo allí al lado de su hija durante toda su carrera artística. Incluso algunos medios de comunicación, algunos periodistas decían que ella era muy sobreprotectora y que no dejaba nunca sola a Lucero. La verdad es que es una cosa para mí, una fortuna enorme haber tenido ese apoyo y ese cuidado, estuvo indicando la novia de América. Muchas mujeres a esas edades, en esas épocas, en esos momentos, a todas estas cuestiones que vivieron haciendo referencia pues a los excesos y a los distintos momentos difíciles que pudieron haber vivido. Entonces decía, la verdad, qué alivio, qué agradecimiento enorme tengo yo de que en mi caso esto no haya sucedido. Y así mismo también Lucero estuvo aprovechando estas cámaras para hacerle este reconocimiento a esa persona que siempre estuvo a su lado, que fue su mamá, que estuvo pues al pendiente de su cuidado, de su protección, a pesar de todos los señalamientos. Y pues Lucero decía, el otro día leía en las redes sociales, recuerdan el repudio que se ganó la mamá de Lucero en su momento, pero pues allí Lucero hacía mención entonces de que, qué padre que ahora pues ya la gente entiende que era una forma de proteger a su hija, que no era exceso de protección. Sino que, como ella siempre se lo había dicho a Lucero, a mí no me importa lo que digan la gente, lo que opinen de mí, que yo les caiga gorda o lo que sea que digan, porque para mí, mi hija siempre es lo primero. Lucero estuvo entonces resaltando que para ella fue fundamental el apoyo familiar y estuvo reconociendo que no todas las personas tampoco reciben este tipo de oportunidades. Hay personas que no pueden tener ese apoyo o no tienen esa ayuda o no tienen esa cercanía de su familia y bueno, así pasa. Pero gracias a doña Lucero, pues la historia de la novia de América fue distinta y quiero saber qué opinan ustedes al respecto, así que por favor vayan dejando sus comentarios. Y los invito también a darle like a este video, suscribirse y compartirlo para que más personas se mantengan siempre informados de todo lo que está ocurriendo en el mundo del entretenimiento acá en Famous Close Up.